Salmo 118 Nos dice el Salmo 118 Bendito eres Señor, enséñame tus palabras, tus caminos. Mi alegría es el camino de tus palabras. Sí, qué bueno recibir la palabra del Señor que nos regala tanta alegría, tanta luz, que nos abre tanto camino de vivir. Tomemos hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13 de los versículos 44 a 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Démonos cuenta que la vida consiste muchas veces en hacer opciones, de dejar una cosa para poder conseguir otra, de quitar ciertas cosas para que puedan brillar otras. Es así como la vida se va renovando. El Evangelio de hoy nos invita a renovar la vida, pero renovarla dejando muchas cosas. Así como el que se encuentra una perla va y vende su campo, o sea, se desprende del campo para conseguir algo todavía más valioso que el mismo campo. Una perla que vale más que muchos campos. Que nosotros sepamos desprendernos de nuestros pecados, nuestros vicios, nuestros errores, nuestros defectos, con el fin de conseguir la perla más preciosa, o sea, la presencia de Jesucristo en nuestra vida, la luz de Jesucristo en nuestro camino. Piénsalo, ¿de qué te debes desprender? ¿De qué debemos nosotros irnos alejando para poder tener así este camino más bello y perfecto? El Señor nos bendiga y nos guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.